En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos, dementes. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, una guira, más que astas y psiquiacoina. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debutes, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay seis mil millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, pero, pero... No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra y tanques... No hay nadie como tú, mi amor. Gracias.